Ante la carencia de equipo médico en el Hospital General de Siguatanejo, Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, el Club Rotario de Siguatanejo, organiza el Festival de la Paella en su segunda edición para recaudar fondos y destinarlo a la Unidad de Terapia Intermedia Neonatal. El presidente del Club Rotario, Abel Aguilar Ceseña, precisó que lamentablemente no hay buenas condiciones en esta área, que dijo es de vital importancia, pues en ella se tratan a menores que al nacer tienen complicaciones de salud. Para tratar de donar más equipo al Hospital General, a esta área todavía, la UTIM se le llama a esa área, la UTIM, que se han nacido con problemas. Por su parte, la encargada del área de proyectos en el Club Rotario, Claudia de León Mederos, dijo que la población, y sobre todo empresas y músicos, han respondido positivamente, lo que significa un termómetro que deja entrever las ganas de ayudar de los azuetenses a quienes más lo necesitan. La satisfacción de saber que estamos cooperando para el bien de los niños que nacen prematuros en el hospital, la satisfacción es enorme. Entonces, esto nos muestra y nos da un poquito el termómetro de cómo está la población de Cihuatán. A veces podemos mirar el vaso medio lleno o medio vacío y en este caso la respuesta ha sido fantástica. Ante el olvido de las autoridades, en el área neonatal las carencias son importantes y significan una problemática que repercute en niños prematuros. Es por eso que los habitantes deben concientizarse que pueden ser parte de una solución alterna, afirmó el expresidente del Club Rotario, Oscar Nieto. La intención es concientizar a la sociedad de que existe una problemática en el área neonatal, en el hospital general, que hay una carencia de equipamiento y hacerlos parte de una solución. Por eso nosotros cuando llevamos el equipo que se dona, lo damos no en nombre del Club Rotario de Cihuatanejo, sino en nombre de cada una de las personas que compró un boleto porque con ello aportó. Abel Aguilar indicó que el año pasado, gracias a la participación de la población, se entregaron tres monitores, una cuna de calor radiante, un laringoscopio, dos doplers fetales y demás artículos para el área de terapia intermedia neonatal, pero no es suficiente. Se dieron tres monitores, se dio una cuna de calor radiante, se dio una mesa de infusión, un laringoscopio con sus hojas y dos doplers fetales. Esto es el área de la terapia intermedia neonatal. El Festival de la Paella, en su edición del año 2020, tendrá lugar el próximo 1 de febrero en Playa Principal, a la altura del Museo Arqueológico de la Costa Grande, a partir de las 5 de la tarde. Habrá diversos tipos de paella, vinos y el evento estará amenizado por músicos locales. Isaac Castillo, Meganoticias.